Te voy a mejorar muchas cosas Si pero no Pero es que te aguanta 5 a 26 años Si no 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 está mejorando A la vez que está diciendo Te lo que mejoró La mente sigue La mente sigue La mente sigue No se aguanta el hijo que tiene Está siguiendo más de lo que tiene Si 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 Siempre te voy a seguirlo Pero está bien pero no me lo siga Siempre te voy a seguirlo Me siga pero no me siga Vete a la vida de este chico 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 Entre mejor que tu compañía Más trabajaba Escucha mis palabras Escucha mis palabras Que son profundas Lo que tu piensas Escucha mis palabras Que son profundas Lo que tu piensas Escucha mis palabras Pero no me sigas Escucha la profundidad Lo que te estoy diciendo Si Entiendes Escucha pero no me sigas Gracias Te entiendo Gracias No tienes que explicarlo No tienes que explicarlo No tienes que explicarlo No tienes que explicarlo Está muy profundo Eso es de sabio Eso es de sabio Porque si me sigas Yo te acabo de dar un refrán De sabio Si 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 Entendiste Yo cogo la enseñanza a estudiar Claro Entendiste Tu vida cambió Tu vida cambió Tu vida Y Taparece